de la frontera en este momento es la vulnerabilidad que han demostrado ante circunstancias como la persecución de un delincuente. La búsqueda de Christopher Dorner, exteniente de la Marina y ex policía de Los Ángeles, experto en armas, acusado de la muerte de tres personas, llevó al estrangulamiento del flujo vial hacia Tijuana para evitar la evasión del tipo. En horas pico ayer, las filas fueron de más de dos horas, hoy se esperaba un caos peor. El hecho es que se mantiene a ambos lados de la frontera la cacería humana. Todas las corporaciones de la región buscan a Christopher Dorner. Lo último que se supo de él es que habría quemado su camioneta cerca de Big Bear de consignarse los efectos sociales del mega operativo, particularmente avistamientos fallidos producto de el miedo. De las emociones más difíciles es el miedo. Se contagia mucho más fácil, especialmente porque tiene la preservación. Al lado mexicano, desde Mexicali hasta Ensenada se mantienen también retenes y operativos especiales buscando cerrar la eventual evasión del sujeto. Hay operativos también en el estado de Nevada.